Bueno, vamos amigos, vamos a la música porque ahí viene mi compadre Morihua y después dos temitas para que se vaya preparando ¡Vamos a la música rápidamente! ¡Vamos a bailar! ¡Es lo que nos dice! Cumbia, cumbia, cumbia En la soledad ¡Vamos a empezar a bailar, buenísimo, todo el mundo! Cumbia, cumbia, cumbia ¡Vamos a empezar a bailar, todo el mundo! ¡Escúchala! Cumbia, cumbia, cumbia ¡Cumbia, cumbia, cumbia Con la banda rima, si quieres, me encantado Con la banda rima, si quieres, me encantado ¡Cumbia, cumbia, cumbia Ahora, rico ¡Cumbia, cumbia 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 En la fin las conocimos ¡Ella quiere asustar! ¡Viva, loco,攻, se ve com' hermanos! El cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo Mundo, la lluvia, el bloque La curión es saballero ¿Se ve con quién? ¡Jumbia en la soledad! ¡Oye, escúchala! ¡Viene bonito, viene bonito! ¡Sahora! ¡Tu hermosa manía! ¡Vamos a bailar suave! ¡Como dijo Che Guevara! ¡El gobierno de la chingada! ¡Hermana sonidora! ¡Interlectivos, bus! ¡Viva las majanderas! ¡Cumbia en la soledad! ¡Oye, no se hace llegada! ¡Oye, mi chamba con el famoso mamá! ¡Y estamos la famosa Johanna! ¡Fuera su pegue! ¡Que viene en camino! ¡Todo al lado! ¡Todo al lado! ¡Todo al lado! ¡Todo al barbo se amanía! ¡Ya no está a mi lado! ¡Hace mucho! ¡Debias llegados! ¡Ele es Barrio 13! ¡Aquí nos reportamos! ¡Debius, Bobbis, Manis, Gani, Mestre! ¡Marie, Viris, Amanda! ¡Rico, Chévez! ¡Oye, la banda! ¡Oye, ché! ¡Cumbia, cumbia! ¡Ana, Pocho, San Miguel, Santipa! ¡Oye, ché! ¡Oye, la banda! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Rico, Mani, Gés, Martínez! ¡La chiquita, Barri! ¡Sáquenlo en su plaza! ¡Van a la pinche Alex! ¡Pesa Mancadaro! ¡Flucky Sabroso! ¡Va la vida! ¡Odysen! ¡Así bonito! ¡Voy a bajar la boca en los grandes! ¡A caballar! ¡Máquenlas tocanas! ¡Nunca los hay que terminar! ¡Dímelo bonito! ¡A mí no se ven los plazos! ¡Poco espero mis locos! ¡Vento al 100% Mancadaro! ¡Pozo Chucky, Gordo Gallo! ¡San Medrito! ¡Las de Naco! ¡Échale el sabor! ¡Échale el sabor! ¡Tamores! ¡Juanito Pedraza! ¡Vaya compa! ¡Te gusta la música! ¡Fumbre! ¡Humbre! ¡Pumbre! ¡Vaya! ¡Pumbre! de la bella, toda la vida, toda la vida, y él, oye así se llama, cumbia en la soledad, cumbia en la soledad, cumbia en la soledad, nubia en la soledad. Cumbia, 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 en la soledad. Cumbia, 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 en la soledad. Cumbia, 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 cumbia ¡Nos vuelan a toda la banda!